Artistic Rock ¿Qué pasó? Dale más duro, dale, dale Papi chulo, dale, dale Papi chulo, dale, dale Dame un beso, papi ¿Qué pasó? Dale más duro, dale, dale Papi chulo, dale, dale Papi chulo, dale, dale Dame un beso, papi Coma working for a nigga, la me clappen op die S Zet het op een nigga, dan rijden als een bens Zet het op m'n face, zit nu in een space Traat niet over Tiger, maar Jesus toch heeft taste Don't this tattoo, amiga, we leven hier la vida Ik hou wel van een Spaanse, maar ik hou ook van een Sina Bad bitches in de villa, we leven hier la vida Ik hou wel van een Spaanse, maar ik hou ook van een Sina, bitch ¿Qué pasó? Dale más duro, dale, dale Papi chulo, dale, dale Papi chulo, dale, dale Dame un beso, papi Tu zeg, uh, ¿qué pasó? Dale más duro, dale, dale Papi chulo, dale, dale Papi chulo, dale, 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 dale Bad miss, ding je man go hold him on bonnie noe Bad miss, long time me tell himsef de give it to Bad miss, feeling really never want me to leave it to That's all the firewood of all him, fire water and Bad miss, ding je man go hold him on bonnie noe Bad miss, pass me me soda, make me chop him on Bad miss, long time me tell himsef de give it to Resto met you, koupe me Donc on a roundté, franchement, we redo We redo We redo The body of my nigga, tell him I guide my Myanmar Tell him I guide my Myanmar Tell him I guide my Myanmar Do, quick look, toward lüt Si hoez nie T' 날 met me nonetheless 사Americans Но,oo vQUai jung T'に何 man Wrong Dame our mat Ik który of mine Tell him I guide my Rick my body my bad man fair Tell him I wonder about him I wonder my war ya fear Tell him I weekend man about him I weekend man fair ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo tengo la magia, los trucos que a ti te excitan Siento que te elevas, toca a fondo, aterriza Dale pa' abajo y pa' arriba como un fuim fuam God damn it, mucha carne tiene paso en chofán God damn it, después no digas que te abim bam God damn it, ahora vamos a darte King Kong Yo, dale baja y sube, sube y baja y luego sube que Tengo la fórmula que te hace sentir en la nube Yo tengo los trucos así que mami no lo dudes que Tú no olvidarás la forma como yo te puse Cuando hicimos fuim fuam, fuim fuam, fuim fuam Cuando hicimos fuim fuam, fuim fuam, fuim fuam Cuando hicimos fuim fuam, fuim fuam, fuim fuam Hóper跟我 uno de los analyzed Trailer stopped en caque Trailer resioné con caque Trailer resioné con caque Trailer resioné con caque T 對 este ciòa Si picas meviras ¡Suscríbete al canal! 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 Make me feel up 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 One, two, three, let's go ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!